¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Yo soy Wolfies y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro aquí en la plaza principal de Overloop Bay ya que han actualizado las noticias del tablero y también nos ha mostrado Wonder Wars en su cuenta oficial de Twitter, nueva información sobre los eventos que están por venir. Y dice lo siguiente, nueva mascota Jolota en el Pozo de los Deseos, nuevos deseos recompensas, despedida de la jirafa pintada, nuevos recompensas grupales y nuevos eventos limitados en el futuro. También dice que primer aniversario ya que el año pasado en este mes se lanzó este juego de Overloop Bay y pues no hay mejor forma que sacar un evento y donde todos podamos disfrutar de este primer aniversario. El 15 de julio Wonder Wars Studios nos confirmó que están trabajando en otros 3 juegos más, aparte de los 2 que ya tienen que es Traitor y Overloop Bay. Están trabajando en 3 juegos más y los quieren lanzar este mismo año. El 17 de julio Wonder Wars Studios nos reveló un dinosaurio, unos ojos y una taza de té, lo cual significaba que se venía muy pronto desinformación sobre el evento Fossil, el cual iba a llegar el año pasado pero por motivos de conflictos con las 2.000 tuvieron que removerlo o cambiar la fecha hasta nuevo aviso. Y en otro video les explicaré cada detalle sobre lo que pasó. El 18 de julio Wonder Wars Studios nos dijo, Esto es lo que llegará a Overloop Bay durante el resto de este verano. Eventos de celebración de compras, nuevas mascotas, vehículos, herramientas y más. Eventos de extinción, nuevas mascotas, caza, vehículos, herramientas y más. Y renovación de mascota Robux, todas las mascotas Robux serán reemplazadas. Yo creo que las mascotas de Robux se refieren a las mascotas que están en la pecho principal, como lo que es la abeja, el melocotón, el pavo real y el loro. No creo que se vayan ahí las demás mascotas, ya que como sabrán tenemos varias mascotas, no nomás esas, y las cuales es el dragón de cristal, el tiburón, la estrella de mar, la medusa. Y no creo que se vayan esas mascotas, ya que sería una tontería de que se vayan pronto, no tienen mucho en el juego y no les conviene quedarse sin mascotas. Es muy trabajoso crear otras mascotas, y más porque son de Robux, deben que trabajar más duro en ellas. Y yo creo que las mascotas que se van ahí realmente son estas mascotas, lo que es el pavo real, el loro, la abeja, el melocotón, ya que esas mascotas tienen más tiempo en el juego, esas fueron agregadas, si no me equivoco, en marzo o abril. Y algo que noté desde hace tiempo, que aquí en la zona de construcción hemos tenido mini construcciones o manos de obra. Aquí podemos ver esas escaleras, no estaban, también esos como garrotes, o como se podrían decir, de cemento. También aquí podemos ver como una base donde se ponen las estatuas, y lo más semejante que se puede hacer es un museo, ya que pues tendría sentido, ya que eso tendría algo que ver con la actualización de los dinosaurios. Y la pregunta es que si las mascotas dinosaurios van a tener un rey de saño, ya que allá se habían mostrado desde el año pasado las mascotas, algunas de las que se iban a venir. Solamente una mascota juego agregada, la cual la pusieron gratis, y después la añadieron a las cápsulas, la cual es el T-Ret, que tenemos que soltar. Pero por si no habías visto las demás mascotas, aquí te mostraré en este video cada una de las cuales ya se habían mostrado. También no hay que olvidar que el científico va a tener algo que ver con la actualización, ya que como recuerdan tenemos una pala, la cual al escarbar en la playa podemos encontrar como fósiles, y se los podemos vender por 50 gemas, solamente cuando es de noche. Ya que él está trabajando en su máquina de tiempo y quiere viajar al pasado. También no olvidemos que hay un telescopio donde podemos ver un meteorito, y posiblemente tenga algo que ver. Hace unos momentos Wonder Wars Studio nos acaba de mostrar esta mascota nueva, es un unicornio, el cual está basado en uno de los creadores del juego, el cual es un youtuber, o una youtuber, si no me equivoco, se llama Honey Tunicor, es muy popular allá en Estados Unidos, y posiblemente sea esta una de las mascotas que tendremos en el evento de aniversario, posiblemente tengamos una mascota de cada uno de los trabajadores de Wonder Wars Studio, como también Megan Place, Star Wars, Holiday, Modruzri, entre otros de los trabajadores que se dedican a crear cosas en este juego. Y pues bueno, debemos por concluido este video, si te ha gustado no olvides dejar tu like, compártelo con todos tus amigos para que estén enterados de las noticias más recientes sobre sus juegos favoritos, también no olvides suscribirte si aún no estás suscrito, y poco a poco iremos creciendo esa familia. Yo soy Wolfie, nos vemos en un próximo video, bye. ¡Gracias!